¿Cómo están mis estimadísimos? Es un gustísimo verlos una vez más en este video y hoy les tengo una sorpresa. Por fin llegó lo que tanto estaba esperando y es que hace tiempo quería comprar una cámara. Tenía ganas, me empezó a interesar este asunto de hacer videos, este asunto de tomar fotografía y yo lo veía como algo lejano, ¿no? Porque quizás estaba en un tiempo difícil o por la pandemia y no quería invertir tanto o no quería gastar dinero. Sin embargo, yo lo puse en mi corazón y yo quisiera tener una cámara. Recuerdo que en una ocasión hablé con Dios y le dije, Dios, permíteme tener una cámara. Y resulta que Dios escuchó en su infinita misericordia, escuchó mis oraciones y pude comprar una cámara. Pero no solo eso, sino que fui probado en áreas en mi vida. Por ejemplo, la paciencia. Porque yo soy muy impaciente y cuando yo quiero algo o cuando compro algo, no sé, no te pasa que cuando compras algo en Amazon y quieres que te llegue rápido y lo compras y apenas lo compras y vas a ver el tracking de tu compra para ver dónde va. Bueno, yo soy así. Y resulta pues que yo lo compré en una tienda que se llama B&H, que es para productos de video o fotografía, iluminación, audio, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero esta tienda resulta que no está en México ni está en la frontera. Creo que solamente hay una tienda y está en New York. Entonces yo la compré en esa tienda. No la tenían. Se tardaba de dos a cuatro semanas en llegar. Entonces yo dije, bueno, creo que me voy a esperar. Vale la pena porque realmente la quiero. Me gusta esta cámara. He estado checando y estaba entre dos cámaras. Estaba entre la Fuji X-T4 o la Fuji X-T4, es la nueva, la más reciente que salió, con muy buenas especificaciones. Y estaba entre esta. Pero lo que me convenció al final fue que esta cámara no tiene el límite de grabación. La mayoría de las cámaras DSLR o mirrorless tienen esta característica que a los 30 minutos se corta la grabación, no sé, como que se apaga, ¿no? Para ya no estar en el modo de video. Pero esta cámara no tiene ese límite y fue lo que me ganchó porque yo quería usarla también para la iglesia, para grabar sermones, para grabar predicaciones o etcétera, ¿no? Pero esta no tiene ese límite de grabación. Ahora déjame te platico la historia de por qué tardó tanto en llegar. Yo sé, varios me están preguntando cuál es, ya dime cuál es, cuál te compraste. Pero déjame primero te platico cuál fue la situación, ¿no? Pausa de café. La situación fue la siguiente. La compré, se tardó tres semanas y me llegó una notificación al celular que ya estaba en tienda, ¿no? Ya iba al día siguiente, salía. Total, tengo una hermana en la frontera, la mandé con mi hermana en la frontera y llegó, me habla y llegó el pedido. Yo compré un combo, se puede decir, de la cámara con una memoria SD, con una bolsa para guardar la cámara, ¿no? Y yo compré un lente aparte. No compré el lente que viene de kit. Compré un Sigma, ahorita te lo voy a enseñar. Que, por cierto, el que me convenció fue un canadiense, Duna Did It, algo así se llama su canal. Total, fue el último video que vi y dije, bueno, lo voy a comprar. Y total, llega la famosa cámara y resulta que cuando ya iba a ir por ella, pues a mi cuñado le dio COVID, pues no podía ir por ella. Y bueno, dije, me espero. La compra la hice el 29 de junio. O sea, te podrías imaginar todo lo que estuve esperando. 29 de junio y apenas la recogí el 7 de agosto. O sea, fue un buen tiempo en la que yo estuve esperando con ansias esta cámara. Pero resulta que no pude por la cuestión de mi cuñado y luego mi hermana le dio COVID y luego mi sobrina les dio COVID. Entonces no podía recoger la famosa cámara que había comprado. Y no quiero que esperar más tiempo. Y déjenme les digo, aquí la tengo. Y compré, ojalá se pueda ver, creo que no, pero es la Sony Alpha 6600. Entonces está muy padre esta cámara, pero no quiero esperar más y vamos a ver el unboxing de esta cámara. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, mis estimados, ahora sí vamos a hacer el famoso unboxing de esta famosa Sony A6600. Vamos a ver qué tal funciona esto. Permítanme, no lo intenten en casa. Y ahora sí. Vamos a darle vuelta a este asuntillo. Bueno, lo primero que vas a encontrar aquí al abrir esta caja es los instructivos, garantía, etc. Que yo creo que la mayoría de nosotros lo vamos a hacer a un lado y jamás lo vamos a volver a ver. Y bueno, ahora sí, más al fondo. Todo muy bien acomodado. Todo muy mínimo, como les dije, yo lo compré con el lente aparte. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, lo primero que tenemos aquí es el famoso strap o el talío para colgárselo. La verdad, no sé qué tan cómodo sea. Es la primera vez que tengo una cámara de esta gama. Y bueno, aquí vamos a encontrar también el famoso cargador. Es este cargadorcito para conectarse vía USB. Y este es su cablecito. Y aquí tienes la gomita para el visor. Se pone esto aquí a un lado. Lo pones en el visor. Bueno, esta se pone ahí. Y esta es la famosa batería tipo Z. Y bueno, ya sería todo lo que es de este lado. Y ahora sí, la cámara. Lo que más estábamos esperando o lo que para ver. Y bueno, esta es la cámara. Viene envuelta en pañales de seda. En esta. Y este es el tamaño de la cámara. Ahora, a ver, a ver. Y esta es la mentada Sony A6600. Y esto es lo que les decía. Esto se aprecia mucho a la hora de tenerla en el grip. Porque lo agarras muy bien. Bueno, ahorita yo la tengo al revés. Pero miren la profundidad del grip. Y esto se debe a que es una nueva batería. Al menos para la Sony de la serie 6000. Y aquí la ponemos. La abrimos. Vamos a ponerla aquí en este lugar. A ver qué tal. Y ahí está. Sale. Cerramos. Y bueno, esta es la cámara. Y aquí la tenemos vista desde arriba. Tiene con su cámara. Esto es algo muy, muy padre. Si quieres bloguear. Usarla para vlogs. Bueno, esta está muy bien. Porque la puedes levantar. Y bueno, te puedes ver. Esta sería la vista desde el frente. Lo único que no es muy agradable de esta cámara. Es que aquí está donde sienta el micrófono. Si tienes un micrófono tipo shotgun. Te va a estorbar a la hora de que lo pongas. Ya que la cámara tiene esta posición. La pantalla. Entonces te va a estorbar y no te vas a ver. Entonces lo que recomiendan muchos es comprar una jaula. Yo no la tengo aún. O un adaptador para ponerla en otro lado. Para que no te estorbe. En mi caso, bueno, yo tengo un micrófono de Lavalier. Entonces no creo que sea muy difícil esto. No me va a estorbar. Al menos no hasta que utilice un micrófono tipo shotgun. Lo voy a poder usar. Bueno, vamos a armarla. A ver ahora. Listo. Ya hizo el click. Aquí está la famosa cámara. Se siente muy sólida. Muy pesada. La verdad yo nunca había tenido una cámara de este tipo. Yo tenía una semi profesional. Nada que ver con el peso de esta. Los botones se sienten muy sólidos. El scroll que tiene aquí en esta parte es muy sólida. La pantalla no es touchscreen. Es algo que no me agradó mucho. Bueno, es touchscreen a la hora de buscar un punto de enfoque. Lo puedes usar cuando vas a tomar fotos. Pero a la hora de utilizar el menú. Bueno, tienes que usar el scroll para poder acceder al menú. Esta es la camarita. Voy a quitar esto de aquí. Y bueno, esto es todo lo que el empaque trae. Trae su cuadrito para carga de Sony. Trae su goma para el visor. Trae el strap. Y trae el cable USB para cargar. Y pues la cámara y la batería que ya está aquí adentro. Ahora sí, déjame te enseño el lente que adquirí para esta cámara. Es este Sigma que tenemos de este lado. Vamos a verlo. Este es un Sigma 16 milímetros de 1.4 de apertura. Es del tipo C que es Contemporary. Que así lo mencionan en Sigma. Y vamos a hacer el famoso unboxing de este lente. A ver qué tal está. Bueno, saquemos nuevamente el cuchillo matón. No lo intenten en casa. Con cuidadito. Listo. Abrimos. Chan can, chan can. Abrimos y abrimos. Y esto es lo que nos vamos a encontrar. Esto es lo que encontramos. Abrimos nuevamente la garantía. Cosas de presentación de la marca Sigma. Y esta es el lente que pudimos adquirir gracias a Dios. Y ahora sí el famoso unboxing. Oh, yo pensé que venía con su bolsa, pero no. Trae aquí su lente. Bueno, vamos a ver primero qué es esto. Uy, se escucha. Se escucha firme, ¿eh? Se escucha firme. Y bueno, esta es la... La verdad, no sé cómo se llama. Te repito, yo no soy fotógrafo profesional, pero es como que el shade o la sombra que le ponen al frente del lente. Por favor, si eres fotógrafo, dime. Ilústrame y dime en los comentarios cómo se llama esto. Es enroscable. Y viene ahora sí el famoso lente. Déjame te digo, está algo pesado, ¿eh? Está pesadito. Se siente de una muy buena calidad. De excelente calidad. Marca Sigma, repito. Solamente trae esta gomita que es para ajustar el enfoque. El foco. No tiene botón para manual o para hacerlo autoenfoque. Eso lo haces directamente desde la cámara. Bueno, este Sigma 16 milímetros F1.4. El máximo de apertura que tiene este es 1.4 y el mínimo es 16. Entonces, este es un lente muy bueno para condiciones de baja iluminación debido a su apertura. Está muy bueno. Eso es algo muy, muy bueno. Si te gustaría hacer fotografía astronómica. Sí, sí. En efecto, es hecho en Japón. Entonces, ten por seguridad que vas a tener muy buena calidad de lente. Y este es el shade que se le pone. Ahí está. Ahí hizo clic. Y así quedaría con el shade. Ahora vamos a montarlo en la cámara para ver cómo se ve. Vamos a quitarle sus tapas. Que por cierto, es muy importante que las tengamos cuidaditas. No las pierdas. Para que no vayas a dañar el lente o el sensor de tu cámara. Vamos a ver cómo funciona esto. Recuerden, esto es en manos de, no un profesional, sino en manos de alguien que lo ve por hobby. Pero, ¿por qué no convertirse en profesional? Aquí está. Este es el tamaño de la cámara. Con todo y el lente. Está un poquito pesado, pero está muy bien. Bien, y bueno, esta es la toma de la Sony A6600. No sé qué tal la estén viendo o qué tal lo vean ustedes. Pero, bueno, al menos yo lo veo de esta manera. Y lo que les decía, tiene un muy buen enfoque. Yo estaba usando una que me prestaron, que agradezco mucho. Una Canon T4i. Y la verdad, el autoenfoque estaba un poquito lento. Pero, en cuestiones de esta cámara, me sorprendí bastantísimo. Porque, si ven, ahí enfoca excelentemente bien. Muy bien. Me ven. Ahora no me ven. Y ahí está. La verdad, está bueno el enfoque. Entonces, esto es algo que me encantó de esta cámara. La verdad, nunca había tenido una cámara. Algunos van a decir, ¿por qué te compraste esa? Con eso hubieras comprado esto, esto y esto. Bueno, no soy un profesional de esto. Fue la que más me llamó la atención y la que más se acomodó a mi economía. Porque la Fuji, la otra, era mucho más cara. Y esta me gustó. Me terminó gustando más por la cuestión que te digo. Que no tiene límite de grabación. No tienes los 30 minutos. Los puedes dejar grabando. Y hasta donde he escuchado que no produce calentamiento o el overheating que algunas cámaras hacen, esta no lo provoca. Y bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Por ahí les tengo reservados otro videito de una sorpresa que fue para mí. ¿Por qué? Porque yo solamente buscaba la cámara, no buscaba otra cosa. Pero para los que no sepan, soy creyente, creo en Dios, creo en Jesucristo, creo que Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y toda mi vida, toda mi devoción es para mi Dios, para mi Señor. Y resulta que solamente había pedido en oración una cámara. Pero para los que no conozcan de Dios, Dios siempre sobrepasa nuestras expectativas. Y hay una pequeña sorpresa que tenemos por ahí. Yo le puse por nombre el ave Fénix. A lo mejor ya vas a saber qué es. Pero por ahí en otro videito más lo vamos a estar viendo. Espero que te haya gustado este video. Si fue de tu agrado, si fue informativo para ti, te pido que le des un like. Suscríbete. Dicen que si le picas al botón de suscribir, adelgazas como 5 kilos en una semana. Haz la prueba para ver si es cierto. Y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.